No sé por qué te amo tiernamente No sé por qué te adoro si me mientes Solo sé que te extraño, que por ti estoy llorando No sé por qué te amo solo a ti Mis noches son de insomnio diariamente Sabiéndote perdida para siempre Sufriendo estoy aquí, pensando solo en ti No sé por qué te quiero tanto así Mis días son tan largos, mis noches tristes son Y ya no sé qué hacer sin tu amor También estoy cansado de esperar Será mejor tratar con alguien más Perdiendo el tiempo estoy Sufriendo por tu amor Qué importa si te amo tanto así También estoy cansado de esperar Será mejor tratar con alguien más Perdiendo el tiempo estoy Sufriendo por tu amor Qué importa si te amo tanto así ¿Qué te amo tanto así? Gracias por ver el video.